para presentarlos a los tres, para poderlos conocer un poco mejor. La doctora Patricia Ayala es arqueóloga y doctora en antropología. Ha centrado su investigación en las relaciones entre pueblos indígenas, arqueólogos y el Estado, así como los procesos de patrimonialización con un enfoque ético y político. Su trabajo reciente aborda la recolección, musealización, repatriación, restitución y reentierro de cuerpos humanos y colecciones indígenas desde una arqueología colaborativa, indígena y decolonial. Ha contribuido teóricamente a la arqueología publicando obras como Políticas del pasado, Teoría Arqueológica en Chile, El regreso de los ancestros. Ha sido académica y coordinadora en la Universidad Católica del Norte, profesora visitante en Estados Unidos, Argentina, Australia y desde el 2021 es profesora e investigadora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. El colega Christian Espíndola, agricultor, topógrafo e investigador de Licanantay, vive en la aldea Licanantay de Toconao y desde el 2017 ha trabajado en la investigación y lucha por conocer el paradero de los cuerpos de sus ancestros, una demanda histórica de su pueblo. Es miembro del equipo de investigación del proyecto sobre patrimonialización y recolección de cuerpos indígenas en el territorio atacameño, que analiza el manejo de cuerpos humanos y materiales arqueológicos entre el Salar de Atacama y la Cuenca de Loa. Actualmente, Christian recopila información sobre cuerpos antiguos de Toconao que han sido llevados a museos y universidades. Investiga los primeros asentamientos humanos en las Salinas Alto Andinas y estudia los efectos del cambio climático en las comunidades indígenas del territorio de Licanantay. Luego tenemos al investigador Carlos Aguilar, originario del pueblo también de Licanantay. Ha dedicado su vida al trabajo agrícola, artesanal y a la construcción, además de guiar y liderar iniciativas culturales. Con formación en gestión cultural, administración de parques nacionales y repatriación, ha liderado organizaciones locales centradas en medicina tradicional y educación ambiental. Ha colaborado en talleres sobre derechos de agua y tierras indígenas. Es co-creador de eventos culturales como Encuentros de Trueque entre pueblos de Licanantay, de Argentina, Bolivia y Chile. Participó en la remoción y embalaje de restos ancestrales en el Museo de San Pedro de Atacama y actualmente forma parte de un equipo de investigación sobre ancestros otacameños presentando su trabajo en congresos y publicaciones de arqueología. Repito, es para nosotros realmente un honor tenerlos a ustedes aquí presentes virtualmente. Esperemos que en algún momento sea presencial y les damos el espacio para iniciar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francesca. La verdad para nosotros es una alegría y un gusto también estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Me alegra que ese pequeño encuentro que tuvimos por un lado en New Orleans y después en Huaraz haya dado estos frutos y que ahora podamos estar compartiendo un poco nuestro trabajo con gente de la universidad allá en Perú y que también podamos conversar un poco sobre estos procesos que se están dando. Así que muchas gracias de parte mía y también de todo el equipo. Bueno, ahí también en su momento Carlos y Cristian dirán sus palabras. Entonces, bueno, yo empiezo nomás. Voy a compartir la pantalla para ir entrando a materia. Bueno, nosotros hoy día les vamos a hablar de un proyecto en el que estamos trabajando desde el 2021 y en específico vamos a referirnos a este gran tema que es el regreso de los ancestros situando nuestra presentación en el caso Atacameño Licadantay del norte de Chile ya que es ahí donde desarrollamos nuestro trabajo desde hace tiempo. No obstante, este trabajo es parte de un proceso mayor y mucho más amplio que tiene sus orígenes y antecedentes por lo menos en la década de los 60 cuando en diferentes partes del mundo se empiezan a observar una serie de movimientos indígenas que están empezando a cuestionar y a criticar lo que fueron hasta ese momento prácticas tanto museales como arqueológicas que en su momento no eran reflexionadas ni tampoco pensadas sino que simplemente formaban parte de nuestra disciplina y eran parte de nuestra práctica común. Entonces, más o menos en la década de los 60, tanto en Estados Unidos como en Canadá, Italia, Nueva Zelandia, se empiezan a gestar estos movimientos indígenas que se vinculan también con movimientos indígenas vinculados con otras demandas, demandas de tierra, por recursos, de derechos culturales, etcétera. Y dentro de esa amplitud de demandas, una de ellas se empieza a constituir con fuerza en términos de lo que sería como el respeto por el tratamiento de los cuerpos humanos que han sido sacados de cementerios indígenas y por otro lado también se empieza a criticar todo lo que es la representación, ¿no? Cómo se están representando a los pueblos indígenas en los museos, qué está pasando con la exhibición de cuerpos humanos en estas instituciones, qué pasa con las colecciones, por qué se han llevado. Entonces, empieza como todo un proceso de reflexión a nivel mundial, sobre todo en territorios indígenas en torno a esto, ¿no? Y paralelamente también en términos de la normativa internacional, vemos que también hay una reflexión, ¿no? Por ejemplo, la Convención contra el Tráfico Ilícito de la UNESCO del 70 es una normativa muy importante porque en ese contexto se empieza a discutir a nivel legal y a nivel internacional en términos de qué está pasando con la salida de los territorios, en este caso de las naciones, ¿no? Qué está pasando con la salida de los territorios nacionales de una serie de colecciones y en muchos casos estas colecciones pertenecientes a pueblos indígenas que están distribuyéndose en diferentes partes del globo y que tienden a evidenciar un movimiento centrífugo, ¿no? Porque las colecciones salen de los territorios y se van a lo que son los centros de poder o los centros donde se está produciendo como también un tipo de conocimiento, en este caso tanto arqueológico como museológico, ¿no? Si nosotros lo vemos como desde la geopolítica del conocimiento, vemos que este movimiento centrífugo es muy claro que sale de los territorios indígenas hacia otros lados, ¿no? Y, bueno, por otro lado, también un antecedente de esto es el Acuerdo de Bermillón en 1989 que es producto del Congreso Mundial de Arqueología cuando después ya de más o menos tres décadas en las que se están viendo una serie de problemas, de dificultades en términos de esto, ¿no? Del tratamiento de los cuerpos humanos, de las representaciones en los museos. El Acuerdo de Bermillón reúne tanto personas de la arqueología como personas de la antropología y líderes indígenas a conversar en términos de las distintas visiones que se tienen en torno al tratamiento de los cuerpos humanos, ¿no? Y a discutir las distintas visiones de por qué, por ejemplo, para los pueblos indígenas la excavación de cuerpos y también el estudio de cuerpos atenta contra diferentes creencias o formas de valorizar eso, ese tipo de, en muchos casos, de seres también que tienen una agencia, ¿no? En sus territorios y demás. Entonces, el Acuerdo de Bermillón es importante en ese sentido porque reúne a distintos actores que tienen visiones muy diferentes en torno a, sobre todo, a los restos humanos que han sido, ya estando en museos, como también en contextos de investigación cosificados, ¿no?, u objetivados. Entonces, se empieza a dar esa discusión. Por otro lado, ya el 89 también tiene un antecedente muy importante en esta discusión, que es la Ley del Museo Nacional del Indígena Americano, de los museos del Smithsonian, que es como producto también de toda una reflexión larga y una discusión en la que intervienen tanto académicos como también intelectuales de diferentes pueblos indígenas y también profesionales de museos. Entonces, deriva en esta ley que está, en ese caso, solamente enfocada en los museos del Smithsonian. Pero poquito después, un año después, ya se promulga lo que es la famosa Ley Nastra, que es la Ley de Protección de Tumbas Nativoamericanas y Repatriación, que va a generar un cambio muy fuerte y muy rotundo en términos de lo que son los distintos tratamientos que se le va a dar desde la arqueología y desde la museología a lo que son los cuerpos humanos en general, ¿no? Y también esto va a repercutir tremendamente en la arqueología, ya que la Ley Nastra implica una serie de procesos de solicitud y también implica, o sea, una serie de procesos de permisos que hay que pedir para trabajar en los territorios. También hay que pedir autorización y permisos para las exhibiciones y demás, pero también implica una serie de demandas que van a ir llegando también, en este caso, al gobierno de los Estados Unidos, para la devolución a los territorios indígenas de colecciones de cuerpos humanos que hayan salido de su territorio ancestral, ¿no? Entonces, bueno, depende también del tipo de legislación que se tiene en estos países en términos de su relacionamiento con los pueblos indígenas que se ha ido produciendo una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, hay países como Canadá, como Australia, los que se trabaja, y Nueva Zelandia, que el trabajo con los pueblos indígenas y aborígenes o primeras naciones se está dando en este sentido también. También no tienen un cuerpo legal como el NASPRA, pero sí trabajan a nivel de programas, códigos de ética, de protocolos. Entonces, son diferentes formas de aproximarse, pero también desde hace mucho tiempo están trabajando en estos procesos de repatriación y en muchos casos que derivan a procesos de reentierro. Y ya llegando un poco más cerca de nosotros, en lo que es Sudamérica, en la década de los 90, sobre todo, ya se empieza a ver más claramente que los movimientos indígenas, tanto en Argentina, también en Chile, también en Uruguay, se empiezan a vincular con demandas que están vinculadas con la restitución o la repatriación de cuerpos humanos, o también la crítica hacia la exhibición de estos cuerpos. Y en Argentina en particular se tiene una ley que es promulgada en 2001, la ley de restitución, que también implica una serie de cambios a nivel de las distintas provincias, implica una serie de cambios a nivel institucional e incide directamente en la arqueología de gran manera. Y bueno, y más cercanamente en el tiempo, también tenemos en Bolivia, que es un caso paradigmático también, con una nueva ley de patrimonio cultural de 530, en la cual hay un artículo específico en términos de la importancia y la necesidad de la repatriación, de lo que ellos llaman también lo que sería, entre comillas, el patrimonio boliviano. Y bueno, y nosotros nos contextualizamos en Chile, en un país en el cual no tenemos una ley de repatriación, pero sí hay una guía de reentierros que está siendo utilizada por el Consejo de Monumento Nacional. Aunque hay que mencionar que el Consejo de Monumentos Nacionales, que funciona de acuerdo a la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, que es una ley bastante antigua, que es de los 70, no considera en ningún caso el tema indígena y todo lo que son los derechos de estas poblaciones en este contexto. Bueno, en este contexto como mundial, nosotros desarrollamos un proyecto desde el 2021, como les decía, que se llama Coleccionismo y Patrimonialización de Cuerpos Indígenas en Territorio Atacameño, y que es un proyecto que se ha caracterizado por realizar todo un trabajo que apunta hacia aportar con información a los territorios y a las comunidades atacameñas para futuras demandas de repatriación y reentierros, si así lo consideran pertinente. Y este proyecto para nosotros es importante en términos de que como proyecto nos posicionamos como un equipo que está compuesto tanto por investigadores atacameños como por investigadores que no somos atacameños, pero que nos motiva y nos une nuestro deseo y nuestra voluntad de aportar al pueblo atacameño y también aportar en las demandas por el respeto de sus abuelos gentiles o ancestros. Y también es un proyecto en el que partimos de la premisa que toda investigación que se realiza en territorio indígena, en particular en territorio atacameño, debe realizarse con el involucramiento de las comunidades atacameñas. Y también consideramos dentro de este proyecto de vital importancia revertir estas dicotomías coloniales entre investigador e investigado, entre observador y exhibido, porque generalmente quienes son investigados y observados son miembros de los pueblos indígenas. Entonces, por eso este proyecto, en este proyecto los atacameños dejan de ser los investigados y pasan a ser investigadores que lideran los estudios realizados en sus comunidades o acompañan los estudios realizados en sus comunidades en diferentes aspectos. Y también nos definimos como un proyecto que se caracteriza por un trabajo colaborativo, ya que es un trabajo colaborativo que nace de las inquietudes del pueblo atacameño en cuanto a la cooperación entre diferentes actores que buscan reflexionar sobre una temática en particular. Y también en nuestro proyecto buscamos aportar a lo que es la reflexión decolonial porque buscamos también dar cuenta con nuestro trabajo de esas duras verdades de la historia, las duras verdades también en términos de lo que los procesos de la colonización han generado en los pueblos indígenas y también tratar de visibilizar y dar cuenta de en qué momentos la arqueología o el coleccionismo u otras prácticas también en territorios indígenas que son prácticas extractivistas pueden estar reproduciendo dispositivos coloniales y eso se puede reproducir tanto en el ámbito de la arqueología como de los museos. Y también enfatizamos que queremos reconocer el potencial transformador del conocimiento indígena y todo lo que aporta a las investigaciones y como equipo también nos definimos como anti extractivistas porque nos situamos críticamente frente a los procesos de despojo que se han producido en los territorios, en particular en el territorio atacameño, a través de prácticas tanto coleccionistas como científicas y a las que se suman toda la serie de prácticas extractivistas de la minería en los territorios. Por otro lado, también consideramos que es un trabajo éticamente sensible porque en nuestro trabajo siempre estamos considerando las percepciones, opiniones y creencias del pueblo atacameño en general. Y ahora aquí doy la pasada a Cristian que va a seguir de acuerdo al orden que decidimos hacer. Gracias. Muchas gracias Patricia, Callejía, Turtur, Pichocota, Quicocota, ¿cómo están? Hermanos y hermanas, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En continuación de lo que venía exponiendo Patricia, dentro del trabajo que nosotros seguimos realizando, surgen algunas palabras, algunas preguntas con respecto a cómo la que ven en pantalla de dónde se localiza este trabajo también, en territorio atacameño, en el norte de Chile. Bueno, en el contexto, ¿no es cierto?, nosotros, en la pantalla donde pueden ver, es donde nosotros vivimos, yo particularmente vivo en el pueblo toconao, que está cerca del Salar de Atacama y al sur de San Pedro de Atacama. El pueblo de Ligalantay se organiza con ayú y comunidades en el territorio, y dentro de los territorios principales, por decirlo así, está el Salar de Atacama, el sector cordillerano, qué sé yo, pero también el Salar de Atacama es un lugar importante también para el pueblo de Ligalantay. También estamos situados en el norte, tenemos los hermanos de la cuenca del Loba, ¿no es cierto?, que tienen siete comunidades, y también comunidades de Encalama, que también es parte del pueblo de Ligalantay. Por favor, Patricia. La próxima lámina, por favor, Patricia. Ahí está. Bueno, ahí vemos un afiche, sí, ahí está, sí, sí. Bueno, ahí hay un afiche, estimados colegas, que tiene los contactos de este trabajo, que lo fuimos desarrollando, el contacto de WhatsApp e Instagram, y obviamente, como decía anteriormente, acá hay unas preguntas, ¿no es cierto?, que van saliendo a medida que nosotros vamos avanzando en este trabajo, que son como, ¿dónde están nuestros abuelos?, cuándo y por qué los sacaron, y quién se los llevó, y cómo están ahora, es una de las preguntas que salen dentro de la investigación, dentro del proceso que nosotros empezamos a realizar. La próxima, por favor, Patricia. Gracias. Bueno, ¿y cómo se origina esta iniciativa? Yo creo que esta iniciativa nace, nace principalmente desde acá, del pueblo Ligalantay, del pueblo tacameño, donde se recoge la demanda del pueblo tacameño, por el respeto de nuestros abuelos, se manifiesta, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones, como en reuniones comunitarias, en congresos atacameños, en la Comisión de Verdad Histórica, y lo importante que nace este pueblo Ligalantay, es porque lo que pasa, esta situación de sacar los cuerpos de nuestros ancestros, desde acá de Atacama, hasta el día de hoy, tiene un daño, se ha producido un gran daño dentro del pueblo Ligalantay, porque hay que entender que dentro de nosotros, de nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión, nuestros ancestros, cuando son enterrados, están en un lugar de descanso, tienen que permanecer ahí. Pero esta historia, lamentablemente, en parte se quiebra, porque obviamente son sacados nuestros ancestros de sus lugares de descanso, y eso, ahí hay un tema que habla el pueblo Ligalantay en diferentes situaciones, como los congresos, como las reuniones que yo manifiesto. Y desde la proclamación de la ley de la demanda visculada, los cuerpos de los abuelos han sido manifestadas públicamente en diferentes oportunidades, se formalizan una demanda étnica en el taller realizado en Esquinas, y en el marco de la Comisión de la Mesa de Verdad Histórica, y no de los tratos de los pueblos originarios. Y dentro de algunos conceptos, no sé esto, y algunas citas que salen de este congreso, de este taller, hay una que principalmente, que dice así, y la voy a leer, que se regulen un poco más las excavaciones, lo que es la usurpación de los suelos para los fines científicos, porque hay mucha historia, a la que hay, y a lo mejor hay muchos huesos. Según dicen los expertos, esos huesos son de la tierra y esos vuelven ceniza, o polvo, pero son de ahí, son de la tierra, estaban ahí, y no importa cómo se vuelvan polvo, porque van a quedar ahí igual. Esa es una inquietud de muchas personas que les gustaría que todo vuelva a su lugar, para que el pueblo de Acameño sienta una tranquilidad de lo que necesita. Esto es un documento del taller de Aquinas del 2002, que dice claramente el sentir de las personas, de nuestros hermanos, con respecto a nuestros ancestros. Es algo bien claro en decir que nosotros, según nuestra como visión y nuestra forma de vida, nuestros ancestros tienen que seguir en el lugar donde los dejaron. Y quiero darlo como ejemplo, yo donde vivo, en mi lugar, ahora actualmente en Toconado, en el patio hay dos ancestros y descansan ahí, porque son parte de mis acuerdos, mis abuelos, de mi tátara abuelos, que descansan de este lugar, pero sin embargo, llegó la ciencia en algún momento, y particularmente el señor Lepeis, a pedir estos cuerpos para llevárselos a San Pedro de Acama. O sea, algo que yo lo apuesto como anécdota, que lo viví con mi abuela Rosabra Corojo. La próxima lámina, por favor, Patricia. Y algún antecedente que nosotros también le queremos manifestar que nosotros tenemos un desacuerdo con las excavaciones de Gustavo Lepeis y otros arqueólogos que se hacen en el territorio del Icalantay de Toconado y particularmente también en el territorio donde yo vivo, en el pueblo de Toconado. Estos ancestros o estos elementos de ajuares funerarios están en el Instituto de Investigación Arqueológica, pero también lo que es más grave están en diferentes partes de Chile y del mundo. Algo que también es un trabajo que estoy haciendo junto al equipo y mi comunidad en Icalantay de Toconado es con respecto a hacer este tipo de investigación y también ver en algún momento poder devolver a nuestros ancestros que es un trabajo muy fuerte y que no tenemos mucho apoyo también del Estado por sus leyes, sus decretos y todo lo que concierne al tema de esta temática. En segundo lugar, el retiero también autogestionado de los cuerpos y objetos de un cementerio en la década de los ochenta, la solicitud de devolución de ofrendas funerarias del Arache en el año ochenta, también el tema de algún antecedente que también ha hecho el pueblo del Icalantay el retiro de cuerpos de extinción de San Pedro de Atacama en el dos mil diecisiete que fue un hito muy importante histórico y que el hermano Carlos lo va a mencionar seguramente más ratito, también la repartición de los restos humanos desde el Museo Nacional Indígena Americano del dos mil siete y también el retiro de cuerpos de la abuela de exhibición del museo del dos mil veintitrés que participó junto con Quinten Varela. Ahí hay algún antecedente muy claro, muy potente del pueblo del Icalantay con respecto al tema de la repartición de la devolución de los cuerpos y la salida o el retiro de cuerpos de exhibición de los museos que es un trabajo muy importante que hemos hecho como pueblo del Icalantay. La próxima lámina, por favor, Patricia. ¿Y cómo realizamos este trabajo? Nuestro trabajo principalmente se basa en una información oral y escrita siguiendo cuatro ejes principales que es el primero que hacemos todo un estudio de procedencia que quiere decir ¿no es cierto? que el trabajo que hacemos es investigar ¿no es cierto? leer indagar hacer gestiones vía correo con respecto a dónde podrían estar estos ancestros estas ancestras estos niños y también el equipo del tema de jugar el funerario y todo lo que concierne a su vestimenta o de nuestro abuelo también hemos hecho un trabajo muy fuerte de socialización y sensibilización dentro del pueblo de Icalantay con información con charlas con talleres con reuniones con los grandes con los importantes líderes o asociaciones indígenas y pueblos indígenas de nuestro territorio ¿no es cierto? como son el Consejo Pueblo las comunidades que están dentro del territorio el trabajo también a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos un poquito más alejados ¿no es cierto? como son Socaire entonces hemos hecho un trabajo muy importante con respecto a ir socializando este trabajo la importancia que tiene este trabajo para nosotros y también qué significa que más que nada es un tema de lucha también que tiene el pueblo de Icalantay con respecto a saber realmente dónde están los cuerpos de nuestros abuelos y todos los elementos el tercer punto que realizamos en este trabajo también es una etnografía de los abuelos gentiles también que es algo muy importante el trabajo también histórico y el trabajo que se hace también con la gente de nuestro territorio nuestros mayores y nuestros jóvenes ¿no es cierto? y la gente en particular que nos ha dado muy buenos resultados porque hemos entendido ¿no es cierto? y hemos tenido la opción de que este trabajo también se asocia a personas a través de la historia y eso creo que es muy importante y el cuarto punto ¿no es cierto? que es un protocolo cultural hemos realizado un protocolo ¿no es cierto? con respecto a esto muy importante porque entendemos que y sabemos que lo que estamos haciendo es un trabajo de importancia valga la redundancia porque estamos hablando ¿no es cierto? de una de una de parte de la historia del pueblo legal y eso implica que tenemos que tener siempre un tipo de organización ya sea protocolar y qué sé yo para ir ¿no es cierto? a sentarnos frente al Estado a sentarnos frente a las instituciones como el Consejo de Monumentos Nacionales y qué sé yo o universidades para decir claramente que nosotros tenemos un protocolo de trabajo cultural ¿no es cierto? para hacer este tipo de investigación y solamente quiero contar esto que en mi comunidad en donde yo vivo en Pueblo Toconao nosotros debido a un trabajo que se estaba haciendo ¿no es cierto? hace tiempo en una iglesia acá en el pueblo donde una retroexcavadora saca algunos cuerpos algunos huesos algunos ocios ¿no es cierto? elementos hicimos en base a eso también un trabajo de protocolo de cómo se tiene que trabajar con respecto al trato de los restos ocios o los cuerpos de nuestros ancestros porque hay que entender que en el lugar donde nosotros vivimos particularmente en Pueblo Ligarantay en la mayoría de los sectores las casas o los lugares aledaños existen cementerios entonces este protocolo habla de que para hacer un trabajo de este tipo sea los científicos arqueólogos antropólogos o investigadores que quieran tengan la intención de trabajar en nuestro pueblo tienen que derechamente ajustarse ¿no es cierto? y pedir autorización para trabajar con nosotros y ese trabajo no solamente lo hacemos de una forma de acompañamiento sino que nosotros también somos parte de este trabajo de investigación como se podría decir coautores de estos trabajos o quizás también un trabajo en terreno creo que es importante mencionar eso porque teniendo un protocolo cultural un protocolo de este tipo nos permite a nosotros como pueblo Ligalantay no ser más pasados a llevar ni violar nuestros derechos como dueños del territorio y dueños de nuestros ancestros la próxima por favor Patricia bueno y teníamos ¿no es cierto? y ahí nosotros nos inspiramos en investigaciones de conexiones que son orientadas a procesos de reparación y siguiendo los siguientes pasos número uno ¿no es cierto? recopilamos información sobre la historia de quienes participaron de la excavación de las recolecciones y entrega de colecciones de instituciones nacionales e internacionales es un trabajo también muy importante que hacemos con respecto a esto que es la investigación de quienes son las personas o los equipos de trabajo que sacaron nuestros ancestros dentro del territorio también y bueno y eso lo hacemos también porque no solamente lo hace señor Levé y otros curas y otros investigadores sino que este trabajo este trabajo que ya se venían haciendo es muy antiguo por decirlo así dentro del territorio porque lo hacen en Chukicamate lo hacen en Chibuchiu lo hacen en Caspana lo hacen en Lazana que son pueblos que están más al norte donde yo vivo y también empiezan más o menos como final en los 890 en los 1900 o sea adelante segundo punto recopilamos información sobre la historia de las colecciones e instituciones involucradas que ya lo mencioné aquí hacemos un trabajo fuerte de investigación de recopilación de antecedentes contactamos a museos y universidades de Chile y el extranjero y creamos un inventario o una base de datos con la información recopilada para crear un archivo que será de acceso para las comunidades de Atacameño esto es importante mencionar partimos con estos archivos y esta información con los pueblos con los ayú con las comunidades de acá del pueblo de Ligalantay eso es importante mencionar porque ¿por qué lo menciono? porque sabemos que hace no más de 10 años 15 años algunos científicos o científicas arqueólogas arqueólogos tenían como la normativa ¿no es cierto? de entrar a un territorio y hacer el trabajo de campo o quizás sacar material elementos o hasta ancestros y sacárselo y llevárselo quizás a Santiago Antofagasta y no pedir autorización de trabajar con el mismo pueblo donde se encontraban los ancestros eso quiero decirlo que era una una acción ¿no es cierto? muy muy perdón hacemos un trabajo muy fuerte en eso porque pasa que sabemos que hay científicos que siempre sacaron ¿no? que sacaron a nuestros ancestros por favor la próxima también tenemos un trabajo de de estudio de procedencia que como se ven en la pantalla ¿no es cierto? que hemos localizado en diferentes museos ¿no es cierto? de instituciones nacionales con respecto al tema de dónde está el cuerpo humano el resto de ocio ¿no es cierto? y material arqueológico que son algunos que los puedo mencionar que son también pasa también en en museos internacionales que también incluyen procedencia como son los museos de 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 ahí se me corta la pantalla hay museos ¿no es cierto? de Berlín tenemos algunos museos que son también del museo americano tenemos museos de 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 Rotterdam o también museos de la etnográfico o sea hemos tenido como ven ustedes antecedentes de diferentes tipos de museos internacionales y nacionales ¿no es cierto? que no han respondido que dentro de sus instalaciones o sus unidades tienen este trabajo también acá quiero mostrarles unos planos georeferenciados a la izquierda está Chile ¿no es cierto? y ahí se puede ver claramente a dónde salen los restos de nuestros ancestros elementos desde hacia el norte de Estados Unidos y al sector de Europa también hacia Sudamérica en el sector argentino y luego salen ¿no es cierto? en Chile también mismo se desplaza hacia el sur de Chile por favor la otra me parece que y bueno ahí le voy a dejar la palabra a mi hermano y colega Carlos Aguilar se pasó por el pásate hola buenas tardes muchas gracias por la invitación ¿me escuchan? sí de acuerdo sí sí bueno quisiera también hacer un pequeño contexto general de lo que este pueblo pueblo que es Lican Antay que es Lican es pueblo Antay es gente en nuestra lengua propia un pueblo de raíz antigua que tenemos presencia en esta parte en Chile también en el noroeste argentino y en el surlipes boliviano ahí se conforma este pueblo que bueno es un pueblo fue también dividido por la por los estados por la república hace más de 200 años pero la memoria pervive y pervive también porque la la costumbre de de la transmisión de los saberes de la de las prácticas en conexión con nuestros ancestros es una cuestión viva y per moria y como decimos aquí en el pueblo y en los pueblos decimos cada vez que sembramos hacemos minga decimos alabalti alabalti que significa bienvenido pase usted comparta que no es solamente el trabajo comunitario físico ¿no? sino que también es la palabra también es el encuentro también es la transmisión de los saberes y el cultivar permanentemente nuestras costumbres que tienen el sentido de la vida que tienen el sentido desde esta mirada y desde esta práctica que tenemos en los territorios que están situadas en la parte en Chile en la cuenca de Atacama y en la cuenca del Loa como decían mis compañeros anteriormente y principalmente este trabajo viene dando cuenta también de de la necesidad de ponerlo en otros espacios como lo es la cuestión de a nivel extra pueblo digamos ¿no? y también para las nuevas generaciones sabemos que con la cantidad de información que existe hoy día pero también con las nuevas tecnologías hay por un lado hay acceso pero por otro lado también hay una cierta desconexión en algunos espacios etarios porque y desde las prácticas mismas también ¿no? entonces creemos que estar en permanente actualidad hace necesario la palabra permanente desde la memoria desde el sentir para decir también de que los pueblos nuestros ancestros nuestros abuelos están están permanentemente en el territorio físicamente han salido desde estos lugares por la fuerza distintas de desde la curiosidad desde el tráfico desde el huaqueo desde las investigaciones arqueológicas también en la época en que eran más fuertes la los trabajos de arqueología funeraria y en ese espacio también históricamente en la historia un poco más reciente de hace 50 años atrás está más más permanente fresca la la memoria que tiene que ver con la actuación de distintas personas que estuvieron en el territorio pero también mediante este trabajo hemos ido conociendo distintos aspectos y distintas cuestiones históricas últimamente supimos que los algunos de los primeros levantamientos de los cuerpos de nuestros ancestros fueron alrededor de mil ocho sesenta y tanto y posteriormente a esas fechas también en los principios del siglo pasado cierto y con una con una luego con una demanda también de parte de los pueblos en función de que se les restituya la dignidad principalmente y la importancia que tienen los nuestros ancestros en el territorio y vuelvo a decir que no es solamente la cuestión física sino que también es el rol que cumplen cada uno de ellos de nuestros ancestros o nuestros abuelos como comúnmente le decimos nosotros y también hay otros términos que utilizamos gentiles abuelares entonces aquel rol es tan fundamental para la vida en el territorio en la licana que nos hace necesario y permanente estar como decimos anteriormente vigente estar actual en la actualidad desde la palabra desde la discusión de de cómo abordar estas situaciones complejas también que se nos presentan hoy día en esta sociedad actual digamos ¿no? Entonces el trabajo que hemos hecho también en esta tercera parte que me toca compartir con ustedes desde sus propias visiones desde la arqueología tradicional convencional pero también creemos la importancia de transmitirles y compartir con ustedes nuestra visión nuestro actuar y nuestros sentimientos de parte desde la parte de los pueblos Licanantay Atacameño y que tiene que ver con las acciones que hemos llevado a cabo que tienen que ver con una de esas partes la lámina 17 si puedes ponerla por favor en la lámina 17 este tiene está presente todo lo que tiene referencia con la presentación que hemos hecho a nivel gubernamental también en la Cámara de Diputados hicimos una presentación donde planteamos la necesidad urgente de abordar la la cuestión de las nuevas legislaciones que tiendan a considerar la participación activa y la protección de nuestros ancestros para la para el retorno de nuestros ancestros al lugar de origen a este territorio sabemos que han ocurrido distintas situaciones a nivel global a nivel mundial pero en Chile particularmente y en este pueblo en este pueblo Licanantay Atacameño quienes estamos situados hoy día desde la antigüedad hasta ahora en este desierto que es un desierto que ha conservado los cuerpos y por eso también una de las explicaciones en donde los estas acciones han sido bien importantes digamos en toda esta en toda esta época de la historia porque una vez bien conservados en el en esta sequedad del desierto han sido posible trasladarlo a otros lugares digamos luego de esa de ese levantamiento que se produjo por por gente que tenía la 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 el interés de levantar cuerpos con distintas distintas intenciones distintos intereses desde la recolección de artefactos y cuerpos para poder mostrarlos en otros lugares pero así también con las distintas objetos que son ofrendas para nosotros que tenían aquella importancia de poder ser levantados pero sin ninguna consideración porque entendemos que en esa en esa parte de la población chilena y también gente que vinieron distintos lugares del mundo también a este desierto quizás no tenían aquella misma forma de de nuestro pensamiento y nuestro sentir como pueblo entonces lo que se produjo fue el levantamiento brutal y el despojo que se produjo de parte de nuestros ancestros en todo el territorio mencionando también en aquella época en que había también zoológicos humanos ¿no? bueno hicimos la presentación una presentación en el en la en la cámara de diputados en una comisión especial de derecho humano donde también se nos abrió una puerta para poder seguir trabajando en ese sentido y que ha ido dando frutos porque ha hecho que la discusión el trabajo no solamente con los entes fundamentales sino que también con las comunidades con los pueblos en donde habitamos y vivimos se han abierto también distintos espacios para la conversación el diálogo la transmisión de saberes que eso es una debiera ser y es una práctica permanente y la próxima por favor la próxima ya Carlos nos quedan como dos minutos para poder cerrar en todo caso bueno bueno otro de los de los temas importantes como decía anteriormente tenía que ver con las charlas que hemos charlas y acercamientos que hemos tenido con las distintas comunidades y pueblos cierto abordando también toda la temática de la etnografía de los nuestros abuelos y de los sitios arqueológicos en donde habitan nuestros ancestros nuestros abuelos pero también por otro lado como decía anteriormente no solamente están en aquellos espacios denominados arqueológicos sino que también están en lugares estratégicos en el territorio como nacientes de agua como lugares de miradores especiales que dan cuenta de la presencia humana en el territorio cierto también lo que hemos trabajado son los protocolos culturales de parte de los pueblos de cómo abordar la situación de los reenterramientos de las prácticas que tenemos y por otro lado tenemos que lidiar y abordar la situación de los protocolos que existen desde el Consejo de Monumentos Nacionales y todo lo que tiene que ver también con las prácticas arqueológicas en el ámbito de las de los permisos medioambientales principalmente en la minería en un espacio aquí en el desierto de Atacama donde la minería del cobre y del litio y otros minerales son muy potentes muy importantes pero por otro lado nos dejan en una tremenda desventaja y se continúa con el despojo de nuestros ancestros por otro lado hemos tenido acercamiento con algunas universidades de colaboración y hay un hay un momento de solicitud de información en donde es muy lenta la 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 colaboración y eso también hace que y demuestra que este proceso también ha sido no ha sido fácil en ese sentido pero curiosamente con otros procesos colaborativos como por ejemplo el Museo Nacional de España de Antropología de España estamos también trabajando en este en este momento como para poder dar cuenta de que la colaboración entre instituciones y los pueblos puede tener mejores horizontes y que en la medida en que podamos tener contacto permanente con ellos colaborando desde la cuestión arqueológica desde la conservación desde los museos va en algún momento va a dar cuenta también la mejor como aporte nuestro al pueblo a los pueblos una mejor toma de decisión para la para el retorno de nuestros abuelos para ver qué es lo que va a ocurrir por la cantidad de cuerpos y objetos o ofrendas que están en los museos particularmente en San Pedro Atacama hay un museo arqueológico en donde tiene más de seis mil cuerpos y cráneos digamos que fueron levantados de forma brutal pero también así muy cerca de acá del pueblo en la ciudad de Calama y en todo Chile en distintos museos como decía anteriormente el Rudecindo pero también en otras partes del mundo esperamos contribuir a la nación atacameña continuar en este trabajo pero así también continuar en la conversación el diálogo las distintas miradas con las universidades con los estudiantes con los académicos bueno con ustedes particularmente agradeciéndole este espacio de conversación diálogo y por supuesto que esperando las preguntas o aportes que pudiéramos encontrarnos desde ese espacio eso es lo que podríamos decir hasta ahora gracias muchas gracias muchísimas gracias a los tres realmente es muy importante el trabajo que ustedes hacen y los felicito yo quisiera abrir ahora el espacio para preguntas tenemos gente que los está viendo desde el Zoom y luego tenemos dos páginas de Facebook donde están también transmitiendo la charla tenemos un comentario tenemos un comentario pero que no estoy segura si es una pregunta pero igual la voy a leer que Mónica Larcón dice sería interesante que puedan entrar en contacto con el Departamento de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú para poder exponer sus investigaciones en este momento están brindando la oportunidad a distintos arqueólogos antropólogos para que brinden sus investigaciones se llama Sapiens en América Latina muchas gracias Mónica es justamente este es el espacio donde están ahora brindando su información entonces Brunela no sé si tenemos en la otra página algún comentario o si no lo abrimos para el Zoom creo que no bueno saben que igual pueden poner sus comentarios ahí si es que tuviesen alguna pregunta acá tenemos una pregunta de parte de Luis Condori en el Zoom Luis nos dice es interesante las relaciones de pueblos indígenas actuales y los del largo pasado ¿qué sucede con las culturas arqueológicas que por su antigüedad u otro motivo no reciben identificación con un grupo actual? ¿cómo abordar estos restos? ¿quieren responder ustedes chicos? me gustaría a mí responder gracias Patricia bueno con respecto gracias Luis con respecto a la pregunta que se hace nosotros bueno tenemos claramente sabemos ¿no cierto? por historia que nuestras ocupaciones son ocupaciones milenarias por decirlo de algún modo y tenemos esa gran poder por decirlo así fortuna porque pasa que en base a este a estos años ¿no cierto? de existencia en este territorio desértico pero aquí hay mucha vida nosotros esa ha sido la base fundamental y la raíz de este trabajo entiendo también que obviamente con respecto a la pregunta no hay grupos que no tienen identificación como son los grupos actuales que también quizás están en la misma lucha pero creo que es importante mencionar que el pueblo de Ligalantay es un pueblo que tiene mucha trayectoria mucha historia por miles de años empezando por nuestros lugares de salares altoandinos y lugares de acá que es donde hay evidencia claramente la ocupación arcaica temprana estamos hablando de 12.000 años entonces no es menor la cantidad de años que tenemos como existencia como pueblo y como decía anteriormente esa es la base fundamental de nuestro trabajo que nos lleva ¿no cierto? a decir que estos ancestros han ocupado estos lugares donde se ha desarrollado el pueblo Ligalantay donde hemos vivido hasta el día de hoy porque se habla mucho que el pueblo Ligalantay existió o en Chile particularmente se habla que los pueblos originarios existieron y eso es un error tremendo porque pasa que los pueblos la mayoría que estamos en este territorio entre comillas Chile que llega a nuestro lugar después de 100 años es importante mencionar eso que hay una historia importante de 12.000 años de ocupación y que se que es la raíz como decía del bueno muchísimas gracias Cristian Patricia Carlos quisieran aumentar algo la respuesta sí también quisiera comentar lo siguiente que es una pregunta y es una observación recurrente en los distintos espacios en donde hemos estado participando encontrándonos desde esta palabra y nosotros tenemos una costumbre que es fundamental también para para poder compartir con ustedes y que tiene que ver con que nuestros ancestros independiente de el análisis arqueológico que se le haga para nosotros son nuestros ancestros que si están aquí son de aquí independiente de su origen si han venido de otros lugares pero una vez que llegan acá cumplen ese rol fundamental también como seres guardianes del territorio y también cumplen el rol de protectores de y desde desde ahí somos herederos también desde su pasado su tecnología su sentimiento y su habitar también en el territorio en la en la licana Muchísimas gracias Carlos Patricia ¿A ti te gustaría aumentar algo? Estaba pensando claro como Carlos bien dice y también Christian lo expuso que hay diferentes ideas en términos de los vínculos y las temporalidades de los pueblos y de las relaciones que se han que se han roto también yo creo que si hay algo que debemos al colonialismo ha sido la ruptura también de esos vínculos y esas continuidades que se daban con el territorio con los ancestros y me parece que hoy en día precisamente lo que se está trabajando y se está trabajando fuertemente en muchos territorios a nivel mundial y en el caso de los atacameños en particular es la reconstitución de esos vínculos los vínculos con los territorios con los ancestros la visibilización también de esas relaciones que están y también el volver a poner sobre el tapete de que las diferencias que tenemos en las formas de concebir el tiempo porque para nosotros los arqueólogos siempre también estamos pensando y a las personas que un cuerpo si está enterrado y es del periodo arcaico no se vincula con las poblaciones actuales no puede existir una vinculación es algo que siempre como arqueólogos planteamos no obstante lo que yo he visto al menos en el territorio atacameño donde más trabajado es que para los atacameños la antigüedad del cuerpo no es un tema sea un cuerpo sea del periodo arcaico o sea del intermedio tardío en nuestra nomenclatura arqueológica el vínculo es que están en el territorio también hay un vínculo en el lógico con esos cuerpos entonces es interesante también discutir las diferencias en términos de las percepciones de tiempo en términos de las percepciones también de identidad y cómo se van construyendo estos procesos en distintos territorios eso gracias bueno muchísimas gracias a los tres yo quisiera como bueno viendo veo que no tenemos otras preguntas por el momento pero yo quisiera tal vez colgarme un poco de la pregunta de Luis porque siento que es una preocupación que tenemos muchos arqueólogos peruanos y es que muchos trabajamos en contextos urbanos en la costa donde el arraigo digamos que trasciende a la época colonial es muy leve muy débil producto de muchísimos procesos entre ellos por supuesto el proceso colonial esa ruptura tan grande pero también producto de procesos migratorios del siglo XX tenemos poblaciones que tienen arraigos de 60 años 40 años pero los sitios arqueológicos están y también están ahí los cuerpos y en muchos casos esos cuerpos están exhibidos y entonces pasa a ser como una responsabilidad técnica del arqueólogo pero se pierde ese vínculo que ustedes están hablando entonces a nosotros nos interesa mucho porque tenemos una ley por ejemplo que define comunidades originarias en la costa no tiene comunidades originarias en la sierra hay una como cosa pone muy grande quechuas aymaras son muy pocas y bueno muchísimas en la amazonía pero para hablar de una arqueología que se vincula a comunidades originarias esa legislación complica mucho las cosas y segundo nos deja un escenario particularmente de la zona de Lima y también de la costa sur donde tienes poblaciones que no tienen este arraigo o que no hay una identificación entonces creo y yo comparto esa preocupación o esa misma pregunta de Luis de cuál es la perspectiva de ustedes qué se puede hacer en un contexto urbano costeño migratorio en torno a cuerpos y a sitios arqueológicos hay una cuestión que quisiera hacer un pequeño aporte también hay una cuestión que tiene que ver con la transmisión de los de los saberes y aquella cuestión es una situación que se da permanentemente en esta principalmente en esta época de las comunicaciones de la práctica de las costumbres y las tradiciones y cómo se han ido de alguna manera en algunos espacios dejando de practicar por distintas influencias ¿no? desde la misma educación formal desde las escuelas básicas las escuelas medias las universidades las formaciones que tenemos en general y cómo se ha ido desplazando también la educación desde el desde el habitar el lugar propio ¿no? de sentirlo tenemos tantas costumbres y tradiciones que compartimos a nivel de los pueblos en la yayala en América en que de a poco se van y claro por la riqueza viva también se van diluyendo en algunos espacios pero en otros lados se van fortaleciendo desde lo personal creo que es importante el fortalecimiento desde la práctica misma estamos cada vez los pueblos indígenas originarios nativos estamos cada vez más fuertemente invadidos por otras formas de vivir también que tiene que ver con la urbanidad ¿no? si nos pensamos el pueblo que tenemos que habitar de aquí a treinta cincuenta o cien años más hay una hay un hay un hay un paso muy lento en eso creo yo desde el mismo hecho desde la proyección del habitar el pueblo desde habitar el lugar propio antiguo con aquellos elementos que son tan importantes para la vida que la vida desde mi perspectiva es una es una es un sentido muy sencillo pero también muy trascendental digamos ¿no? hoy día estamos muy eh omnibulados por las distintas luces a propósito de las tecnologías ¿no? eso quería aportar yo ahí en eh también podría aportar en ese sentido ya que creo que bueno dependiendo ¿no? de los distintos procesos históricos en 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 distintas partes del mundo vemos lo que tú cuentas ¿no? Francesca eh comunidades que han sido eh movidas ya sea eh voluntariamente o involuntariamente eh hay una pérdida de procesos de identidad pérdida también en términos de eh de de tradiciones de costumbres yo creo que eso es no es solamente particular a Perú sino que lo vemos en todo en toda Sudamérica ¿no? en Bolivia lo vemos en Chile también muchísimo pero también estamos viendo que hay una necesidad eh de parte de muchas eh organizaciones y en muchos lugares del mundo también de reencontrarse nuevamente con un sentido de comunidad y en este en estos casos bueno estos estos sentidos tienen que ver con un sentido de de comunidad indígena pero pero pueden ser otras también ¿no? y creo que estamos en un momento de la historia en la que en el cual es importante eh nuevamente esta eh reconstitución de vínculos ¿no? de eh en los diferentes pueblos en los diferentes de las comunidades locales la reconstitución de vínculos no solo familiares ¿no? de la sino también eh comunitarios aún en un en un concepto más amplio de comunidad también entonces eh si bien creo que son procesos complejos ¿no? y claro y el arqueólogo en ese contexto se ve como enfrentado seguramente muchas veces eh ¿qué hago? ¿no? no hay comunidades específicas que estén reclamando ciertos sitios o estén reclamando ciertas colecciones ni nada entonces ahí el arqueólogo se ve en esa disyuntiva ¿no? ¿qué pasa con las comunidades? y bueno y creo que también hay que ir respetando los procesos particulares ¿no? porque me parece a mí que tampoco eh la la visibilización de estos procesos de lo que estamos hablando nosotros eh se puede generalizar ¿no? sin duda dentro de los mismos pueblos también hay hay diferencias en términos de cómo se ven estos procesos entonces yo creo que siempre hay que ir respetando los procesos que se van dando a nivel local y a veces las respuestas más bien están solamente a nivel local ¿no? el caso tacameño es un caso muy particular también como por ejemplo el Rapanui el Mapuche en los cuales el vínculo ¿no? con los con los sitios con los lugares sagrados está de todos los días es un vínculo que a pesar de que ha tenido procesos de ruptura muy importantes a nivel histórico ¿no? y que tienen que ver con los procesos de colonización con los procesos también de los la construcción de los estados nación y demás pero a pesar de todos esos grandes procesos se han mantenido ¿no? ciertos vínculos en otros lugares realmente la ruptura ha sido mucho mayor entonces pero creo que en esos lugares precisamente es importante ir reflexionando y pensando sobre estos procesos también ¿no? qué ha pasado por qué se han perdido digamos y y en Chile lo que ha pasado por ejemplo en lugares que en los que todos decían pucha aquí ya no hay poblaciones indígenas no hay comunidades y demás pero lo que hemos estado viendo es que en los últimos años se han producido procesos de 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 re emergencia y de ciertas comunidades indígenas ¿no? y han recurrido también en muchos casos a a a la arqueología y a la historia la antropología para eh articular esos hilos que han sido perdidos a lo largo de la historia también ¿no? tenemos las comunidades de Aguita comunidades changas actualmente que en lugares que antes no había comunidades indígenas podríamos decir y bueno sabemos desde la antropología que las identidades son procesos que se van gestando se van formando se van desarticulando también bueno muchísimas gracias realmente eh solo para ir terminando les quería leer el comentario que nos deja Brady Iván gracias por la charla se necesita una conversación similar para el caso peruano coincido tenemos comunidades campesinas y nativas en el Perú y reconocidas legalmente por el estado peruano gracias eh bueno creo que en esa nota estamos muy agradecidos por esa discusión eh además me queda claro que eh es una discusión que queda muy pendiente en el Perú que recién se está empezando a eh a generar eh y el ejemplo de ustedes ¿no? de cómo se puede hacer un trabajo en conjunto un trabajo entre arqueología y personas involucradas eh un trabajo horizontal además colaborativo eh es un ejemplo a seguir y y los felicito a a todo el equipo por eso y estaremos muy pendientes de 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 qué dirección toma este esta petición que ustedes este quieren hacerle al gobierno chileno ¿no? para ir tomando notas muchísimas gracias y les deseo una buena tarde y un buen fin de semana gracias a ustedes también y saludos para todos gracias un gusto muchas gracias hasta luego gracias por la invitación muchas gracias que les vaya bien igualmente gracias 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 gracias